Aquí le informé que el miércoles de la semana pasada se llevó a cabo una reunión entre autoridades del Insabi y padres de niños que lamentablemente están enfermos de cáncer. En esa reunión las autoridades informaron que el sábado 26 de junio que acaba de pasar iban a llegar medicamentos oncológicos para los 26 estados de la república que se habían decidido adherir al Insabi. Ese fue el compromiso que hicieron, sin embargo estos medicamentos no han llegado. Hasta el momento las autoridades no han informado por qué no llegaron. Y lo grave que no es la primera vez, los padres de familia de niños con cáncer llevan dos años pidiendo medicamentos y llevan dos años en los que los medicamentos no llegan o no llegan cuando tienen que llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!